Julieta Podio, la talentosa y popular participante de Gran Hermano, se encuentra en la cima del éxito después de haber alcanzado el tercer lugar en el reality show. Sin embargo, parece que no todas las experiencias dentro de la casa fueron agradables para la joven. En una entrevista reciente con la revista Gente, la ex concursante habló sobre su ex compañero de programa Agustín Guardis y lo que dijo dejó a todos boquiabiertos. La primera semana me pareció un chico divertido. Me incomodaron sus miradas, comentó Podio sobre Guardis. Pero eso no fue todo, la concursante también añadió, lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Lo quiero bien lejos. Parece que algo pasó entre ambos durante su paso por la casa que dejó una marca imborrable en la mente de la joven. La tensión entre Podio y Guardis fue evidente en varias ocasiones durante su estancia en la casa de Gran Hermano. La bailarina incluso expresó su descontento en varias oportunidades con las actitudes de Guardis hacia ella. Sin embargo, parece que las cosas no mejoraron después de que salieron de la casa. ¿Qué habrá sucedido entre estos dos concursantes para que Julieta Podio no pueda ni ver a Agustín Guardis? ¿Serán capaces de superar sus diferencias en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Julieta Podio sigue disfrutando de su éxito, trabajando en su carrera y mostrando su talento en diferentes programas y eventos. Aunque su experiencia en Gran Hermano no fue completamente positiva, la joven ha sabido aprovechar la oportunidad que se le presentó y está haciendo su camino en el mundo del espectáculo. ¡Gracias por ver el video! Gracias.